2 perrinos de patas perrino que viene aquí que pasa bien que pasa pequeña y saluda a tus fans y calma calma cálmese cálmese nomás esto lo pongo aquí que pasa la visión pero porque te pones con una piedra bueno qué pasa manes vamos un poco más cerca de la cámara a ver esto va a ser jodido de grabar yo soy lopi 23 vale y vamos a grabar un vídeo un poco diferente aquí con miss rottweiler este epistón y eso es guapo no es guapo saluda allí tío bueno y mina que yela que se está pegando con un ladrillo ahora mismo de acuerdo entonces qué vamos a hacer vamos a ponerlos a pronosticar que ganar final de copa del rey vas a ser tú vale tú que eres más bueno que estás aquí portándote mejor vas a ser tú vale entonces cómo vamos a hacerlo va a poner dos comederos con el escudo del barça valencia misma cantidad de comida y el que elija puede ser al que gane sencillo no fácil aparentemente no tiene mucha complicación si queréis que lo haga por ejemplo en europa league o en champions league o en otros partidos pues oye déjame un like y suscríbete déjame un like por estimas todo donde yo no 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 que pasa muy bien muy bien muy bien así que primero voy a echar de comer un poco a la ganadería al espíritu y eso y pues enseguida lo grabamos a tope de in the house mina 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 a ver qué me puede explicar en qué momento un rottweiler quiere atacar un ladrillo tío o sea que se caliente vale vamos a echar de comer aquí a les pites a que nos cuente escucha si entra uno de estos aquí qué crees que pasaría dejadlo en comentarios a ver vale no sé si soy algo porque esto es una locura aquí están estos dos que están aquí esos son torrecilla y fernández los que me sigáis en instagram lo sabréis vale ya os expliqué allí por qué así que seguidme en redes sociales no sé si soy algo y luego aquí tenemos al resto a les pites ahí la verdad 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 hasta luego ahí están no tenían necesidad tenían comida a tope todavía así que Rottweiler pórtese bien nomás cuidado que te viene la pita a meter estos pites son son de lo que no hay van a fuego los pites contra los Rottweilers no sé si que no lleno muy normal bueno chavales quieto 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 eh quiera quiera ven acá comí quieto muy bien bueno llegó el momento de que pistón de zida vale tienes que elegir quien va a ganar la copa del rey amigo vale a ver o sea los comederos tienen exactamente la misma cantidad de comida de acuerdo aunque este tenga una forma un poco diferente a esta lleven exactamente la misma medida vamos a ver que pasa tiene una gran decisión en esta vida eh ya sabéis si queréis que que lo haga más veces pues con con mina o con pistón otra vez pues a dejar ahí un buen like si o no like o no si bueno pues nada amigo en tu mano está mira que te hay calma 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 venga vete a comer amigo tienes comida ahí delante come que quieres jugar mira que te hay mira que te hay mira que te hay no te isfame pero bueno si te haces babándote a lo loco mira todo en tu comida pasa de la comida esta reacción escucha este pavo come a su madre por un brazo y ahora no quiere comer calma amigo mira ahí mira yo mira ahí mira ahí mira ahí eh eh amigo amigo tiraste al barça eh y ahora pasa al valencia osea empieza ganando el barça y luego el valencia acaba de pegar un giro inesperado la situación eh osea jajaja 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 como hoy es tan tonto jajaja pues empieza ganando el barça marca el valencia ojo que vuelve el barça fuerte vuelve el barça fuerte jajaja si 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 parece ser que que esta tomando la decisión del barça jajaja no 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 comas la cámara jajajaja ostia si pega ahí un bocao a la gopro yo ya me quedo todo loco jajaja que guapo el hombre tiene que chi caro que chi toque caro que chi ala y al final acaba el valencia bueno hagamos una cosa con el primer platu que acabe pues será el que gane ¿no? madre mía madre mía ¿de vas con el? no no se va se va eh ya parece ser que el valencia no no ojo puede ser que haya prórroga y al final el barça pega una sorpresa madre mía que partido más loco ¿no? es que en serio cuando se ponga a comer el notas ahógase igual osea se muere ahogado entonces que no 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 tiro por el barça fuerte eh tiro por el barça muy fuerte muy fuerte bueno pues nada muy bien muy bien cuidado con la cámara ¿no? vale pues ya canso de ya canso de comer ya es lo que hay y nada chicos pues hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado estoy aquí con pistón espero que bueno una cosa un poco diferente ¿vale? tampoco hay una cosa super super de locos pero bueno creo que nunca visteis a un rottweiler seleccionando un ganador de copa del rey así que lo dicho suscribíos todos activad la campanita dejad un like por el pistón mina venga guapa venga toma venga levántate de ahí ya sé que estás enfadada porque te quita el ladrillo pero joder mina oye ven toma toma eh hombre que pistón ya lo sé que tú quieres ver mucho tú y es muy bueno mina y es muy pasota de mí eh no me quiere nada ah ahora sí ahora sí bueno bueno pues nada chicos que nos vemos en próximos vídeos y ahora voy a ver si estos 2 me tienes unos manguerazos me cago en la mar que me comen tu me comen que son raza peligrosa tio que son raza peligrosa tio no 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 son raza potencialmente peligrosa hermano jajaja venga locos que estáis jajaja venga venga pistón cálmate jajaja Ya, es que estás muy mal, eh Estás muy mal, eh Oso, si mira, es que tiene un año, eh Ya no puedo con él Ya no puedo con él ¡Eeeey! Ya no puedo con él Tonta Bueno, chicos, va, que no puedes pedir Que eso, like, like por estos momentos De amor perruno, venga Vale, 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 ala, ala, vamos, vamos Venga a correr, venga a correr, venga a correr Venga a correr, ala, ala Venga, venga Oye, venga, venga, vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!